Bueno, yo me sumo a todos los agradecimientos que han comentado Estel y Juan Trujillo. Evidentemente, desde la parte institucional, tengo que agradecer a todas las personas de las diferentes áreas que también han estado implicadas, al personal del área de educación, que se ha encargado de gestionar y de coordinar perfectamente las visitas de los escolares, desde el área de cultura y desde el área de turismo y comercio. Evidentemente, cada problema que ha surgido, cada necesidad que ha tenido la exposición, pues ahí estaba nuestro personal colaborando como no podía ser de otra forma. A la Policía Local y a la Policía Nacional, que también han colaborado de una forma muy activa en cuanto a la seguridad de la carpa. En el momento en que se accionaba la alarma, también estaban presentes de forma inmediata. Creo que también es una cosa importante que hay que destacar, ¿no? Y desde el área de turismo, expresamente, pues sabéis que aprovechamos también, casi también lo comentamos con Asia cuando empezamos a organizar esta cuestión. Hemos tenido un expositor de material promocional turístico, precisamente para evitar eso que comentaba Juan, ¿no? Que la gente no viniera a ver la exposición y se fuera y se quedara sin saber cuántas cosas y cuántos recursos y cuántas posibilidades tiene ante que ir a para que la gente, precisamente, pues no pasara de paso. Desde el área de comercio, es verdad que la valoración, hace una valoración, siempre digo lo mismo que cuantificar, aunque creo que desde la Asia y Juan ha hecho un cálculo, desde mi punto de vista, muy a la baja, desde luego, en la repercusión en toda la ciudad, pero en concreto, bueno, no se nos olvide que, evidentemente, al final, y hoy estamos aquí todos muy satisfechos de que el dinero recaudado se destina a los fines sociales, ¿no?, que es uno de los principales objetivos que yo creo que los responsables de las distintas instituciones, pues tenemos dentro de nuestra labor diaria, pues evidentemente, la Navidad, ¿no?, ante que era una Navidad del sueño, pues es una campaña comercial y el objetivo era dinamizar la ciudad. Los datos son objetivos, los datos hablan por sí mismos. Desde el corazón de la fértil Vega de Antequera, los más de 140 socios que integramos Horticultores El Torcal, ponemos todo nuestro empeño en el cultivo de selectos espárragos, patatas y cebollas. Como cada año, Horticultores El Torcal suma un continuo esfuerzo en ofrecer los mejores frutos de nuestra tierra. Confíe en los productos de la Vega de Antequera. Confíe en Horticultores El Torcal. El que los visitantes no hayan entrado en un comercio, aparte de lo que ha comentado también Juan, que creo que se trata también de una apuesta personal y profesional, que además ya habíamos advertido en reuniones previas y en ruedas de prensa, porque teníamos los datos, además, de las visitas a la exposición en el año 2011, y sabíamos que en los puentes, en concreto en el puente de la Inmaculada de la Constitución, en el año 2011 fue cuando más visitas se recibieron. Bueno, pues nosotros lo advertimos de alguna forma, recomendábamos estas aperturas y si luego el empresario responsable o irresponsablemente ha decidido abrir o no, eso ya es una cuestión en la que desde las asociaciones e instituciones no podemos influir de ninguna manera. Nosotros ponemos los medios al alcance de dar la oportunidad, de brindar esa oportunidad de que la gente, las calles de Antequera estén llenas. Yo, indudablemente, aparte de lo que a nivel personal cada comerciante o cada empresario decida, sabéis que, bueno, se han publicado encuestas a diferentes establecimientos, sobre todo hoteleros y bares que están tremendamente satisfechos. Y a nivel de comercio, pues como digo, el que la gente que pasa por la calle no entra en tu comercio, yo creo que ya también es una cuestión que cada uno debe de valorar, ¿no? Pero que indudablemente estoy con Juan, que si más de 33.000 personas concentradas por las calles de Antequera durante un mes no ha tenido una repercusión directa en el comercio, quizás ese comerciante debería de plantearse que el problema no son las circunstancias exteriores, ¿no? Sino que a lo mejor habría que mirarse un poco de puertas para adentro y tratar de mejorar y, sobre todo, tratar de aprovechar estas oportunidades que, de alguna forma, se brindan. Porque yo dudo mucho que se vuelva a conseguir un evento, una acción que tenga esta repercusión en concreto con el comercio. Sabéis que el tema de las campañas comerciales es una cuestión bastante complicada y que se unan una serie de circunstancias, como han coincidido esta Navidad, ¿no? Que la Asia, Juan Trujillo, apuesten por esta locura que desde el ayuntamiento, personalizo, por supuesto, a nuestro alcalde, que desde el primer momento que nos sentamos dijo sí para adelante, nosotros respaldamos pase lo que pase. Yo creo que eso, en los tiempos que corren, es una apuesta valiente y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros poner nuestros medios humanos, económicos, de ilusión, de trabajo y de esfuerzo y de empeño en que las cosas salgan por el bien de Antequera, ¿no? Así que, nuevamente, gracias, Juan, gracias, Esther, gracias, alcalde, gracias, Ana. Y, como también ha dicho Juan, muchas gracias a los medios de comunicación, que sois, desde luego, un puntal súper importante en todas estas cuestiones donde queremos llevar la repercusión mucho más allá de nuestras puertas, ¿no?